Dios ¿Qué es el qué? No vengáis al streaming diciendo ¿Qué es eso? Porque... ¿Eso qué? ¿Qué te contesto? ¿Qué te contesto? ¿Qué es eso? ¿Qué te contesto? ¿Qué se supone que tengo que contestar a qué es eso? ¿Qué se supone que se contesta? Es que me tenéis que decir las cosas Porque yo lo entiendo ¿Qué es eso? ¿Qué Dios? Ya, es que esto... Bueno, supongo que lo mejorará en algún momento Pero hasta el momento yo solo leo ¿Qué es eso? Y claro Un timeout es que te silencian 10 minutos Ah, ¿qué le ha contestado? Lo de se está rifando un timeout Y tiene todas las papeletas Nah, lamentable Lamentable que en 2024 Tenemos que estar explicando la broma del bot Lo que no sé es cómo lo quito Porque genera clicks y bytes y de todo ¿Por qué lo voy a quitar? Es mi seña de identidad No, no cambiaron las pulls ¿Por qué van a cambiar las pulls? Bandaje, por favor Thank you Thank you La mayoría de los planetarios no son gran cosa, la gente vive obsesionada con forzar planetarios. ¡Opa! ¡Qué buena! ¡Qué buena, nene! Este trinquete hace que el hanbo este dispare más rápido. Bueno, pero podemos hacer borras hasta desbloquear bandage y salirnos con el full, que para eso está, chicos. Y no desbloqueamos la mierda del Inmaculate, que es lamentable, la verdad. No. 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 No puedo entrar a la biblioteca ni a nada, pero bueno, porque me he reventado todos los putos cofres del juego. ¡Let's go! ¿Cómo lo sabía yo que me ibas a dar vacilar sin de fiesta? Bueno, aquí el vacilón es que te vacila. ¡Qué iles! La verdad... Barreras del lenguaje, supongo, gente. ¡Buenos! si tienes un repaso debajo de las lágrimas supongo que te refieres a Pluto no, Urano Urano es el de las lágrimas de hielo hay una puta llave en toda la run gracias la mejor voz la de la de Bruce Willis me gusta mucho Ramon Langa me gusta mucho Constantino, muy bueno también ¿se puede usar la RB? si si haces el skip si se puede con ranquito es que ya puedo romper todas las setas del mundo ya me ha salido una Magic hoy que salgan más harto improbable la verdad Luis Posada también y el otro que no me acuerdo ahora como se llama hostia Blancar Perthron secreta no me jodas clave y cerrar clave y cerrar no me jodas no me jodas ¡Suscríbete! mmmm 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 es que es la black runa lo que hay ahí mmmm mmmm a ver la idea es que giro 2 yo creo que si porque eso R o nada es que no me voy a quedar sin la caja tengo mucho que hacer tengo mucho que hacer no me puedo quedar sin la caja digo esto mientras me olvido la caja en la tienda hay mucho que hacer muchachos podria hacer muchas cosas pero hemos aprendido que farmear en exceso la R mmmm no siempre es bueno asi que tío tío lo de que me estes jodiendo los ángeles que es nt es non fungible token a ver que no lo se no te preocupes no o algo asi para mi es cae a la boca nice titis nice titis nice titis lo que te gusta lo que te gusta lo que te encanta eh la R una media horita no 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 si no que y ah 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 t ah ah m A ver si me da algo de vida Joder, en serio, tío Por favor Colegio Colegio Vamos Bueno, ha salido un amigo de estos Booster pack como objeto de boss Mierdón Sinceramente Feast of the gloves Todo bien, Jesús A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver, no es mala como las malas Pero bueno, yo prefiero un Arya Wizard A un Rage Down, claro Vuelo por la Empty Vessel Y no tener corazones Sí, se necesitan hacer las dais Vamos a ir a dar un primero Voy a hacer O sea, no voy a hacer la borra Simplemente voy a hacer el La bandage Van a salir todos los enemigos de los cráneos Todos, en serio Todos van a salir O sea, todas las calaveras van a tener un cráneo ¿Me lo juras, tío? ¿Me lo puto juras que todas, tío? Me cago en la leche, tío Todas Algo que tendrían que implementar también Es si yo he aumentado la probabilidad del ángel En un piso y no me ha salido Al piso siguiente esa probabilidad tiene que seguir intacta No tiene sentido que se pierda Que nos estaquee piso por piso ¿Sabéis? Porque pasa esto, tío Porque pasa esto, tío Ahora tenemos que ir a buscar Unas putas alas del sacrificio Porque pasa esta mierda, loco Va, por favor Vete a tomar por el culo Juego, tío Me estás reventando todas las odds, eh, tío Te lo juro que me estás reventando todas Y cada una de las posibilidades de ángel En este puto juego, tío Entre eso y lo otro Y más allá, tío Madre mía, cómo se está portando en este archivo Tío, estoy jugando muy bien Pero es que cada vez que hay que tirar una moneda al aire Pierdo, tío Estoy jugando muy bien Pero cada vez que hay ángel demonio Boom, demonio Boom, demonio Boom, demonio Me cago en la madre que me parió, loco Va Todas las putas veces, tío En serio Todas Tiene sentido, coño Tío, que el otro día Ya tuve que abrir mega satán Con la mierda de Desde el Tuve que abrir mega satán Con la mierda de la Datski, tío La madre que me parió, loco Mega satán Tío Con la Datski ayer, tío No me jodas Que no tiene sentido, macho No La madre que me parió Me jodas Que no Que no Loco Que no Que no salgo algo de vida que yo tenga que jugar a esto es lamentable te lo juro que yo tenga que jugar así es lamentable de todas y obviamente moneditas claro las monedas son daño me dan igual estoy enfadadísimo no ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que el succubus no lo fijas Entonces no me interesa Si vayas a fijar el succubus Encima de mi Todavía El record mundial 96 horas No, no, no No, no, no O una ruta aparte O que te lo garanticen siempre Pero No, no, no No, no, no No, no, no